Hola, mi nombre es Adam Rich. Soy el director de la Escuela Woolsey Wood. Las artes escénicas como la banda, orquestra, coro y teatro son esenciales para nuestros estudiantes para llegar a ser unos adultos triunfantes y exitosos. En el distrito de Vacaville, somos reconocidos por tener buenos programas de artes escénicas y aunque las restricciones de COVID-19 han hecho más difícil conducir estos programas, estamos bien entusiasmados de regresar a tener ensayos y funciones posiblemente en persona. Nuestros maestros y administradores han estado trabajando en un plan de regreso de la escuela que es seguro para los estudiantes que están involucrados en estas actividades. Les vamos a pedir a los estudiantes que por favor incluyan una máscara, se mantengan con distancia física y que por favor se queden en casa si se sienten con síntomas del virus. También vamos a pedirles que no compartan equipo y que se laven las manos antes de empezar las actividades. Vamos a estar conduciendo la mayor parte de estas actividades en las afueras mientras sea posible y utilizaremos equipo especial de PPE para los instrumentos. Estamos trabajando también para ver si podemos modificar los programas de actuación o música para que sean afuera y poder limitar la capacidad de asistencia para asegurar que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de poder demostrar sus talentos este año. Los planes van a posiblemente variar de una escuela a otra, así que por favor les pido, si tienen una pregunta, por favor comuníquese con su escuela o con su maestra o maestra de artes escénicas. Muchas gracias. Hola, soy Adam White, director de la escuela Vacca High. En el distrito de Vaccaville estamos orgullosos de nuestra tradición de ofrecer muchas oportunidades extracurriculares para nuestros estudiantes. Este año los entrenadores del distrito y el director atlético han trabajado mucho para poder brindar un programa atlético interescolar para los estudiantes en los niveles de la escuela intermedia y secundaria. Estamos trabajando diligentemente para hacer esto de una manera segura, para asegurarnos de que estamos siguiendo todas las reglas proporcionadas por el Departamento de Salud de California y la Federación Interescolar de California. Este año tendremos que limitar el tamaño de nuestra audiencia en vivo a dos miembros de casa por cada estudiante. En algunos de nuestros lugares, debido al tamaño, es posible que sea limitado aún más, pero estamos muy emocionados para que los deportes vuelvan a nuestras escuelas. La semana que viene, aquí en Vacca High, tendremos el evento de Homecoming y esperamos que se sienta como un año escolar normal con los cohetes y el partido de fútbol americano. Sabemos que muchos eventos deportivos aquí en nuestro distrito representan más que solo juegos. Son tradiciones comunitarias que se hacen con orgullo y esperamos que muy pronto podamos abrir nuestras puertas y darles la bienvenida a todos los deportes aquí en el distrito escolar de Vaccaville. Muchas gracias.